Muy buenas a todos chicos, soy Diana Rico y os traigo un nuevo vídeo de Toro Fantasy y pues os traigo otro showcase y en este caso os traigo a Shiro SSR así que bueno, aquí la tenemos y como podéis ver ya tengo a mi chica gatito aunque la verdad he de decir que después de tener la chica de hielo la verdad es que me gusta mucho más la chica de hielo pero esta también me encanta ahí con su colita de gato, mira se tiene en el final de la cola tiene ahí como una patita de gato la verdad me gusta un montón el diseño que tiene aunque la verdad es que también por diseño y por colores Meryl también me encanta un segundito que tengo aquí borrado tenemos y obtenemos, ahí, listo ambas la verdad que me encantan aunque he de decir que quizás me llama bastante más la atención Meryl ¿vale? el aspecto de Meryl me gusta mucho más ¿vale? por los colores, por todo aunque decir que esta pues obviamente también se ve espectacular o sea, aquí fijaos en la chaqueta sabes que se ve así bien bonita me gusta la cola que tiene ¿vale? sobre todo porque acaba con la pezuñita esta de gato no me gusta que vaya en tacones la verdad es algo que que no le encuentro el que de ponerle tacones al personaje la verdad pero bueno también me gusta mucho la capucha es así con el estilo gato y tal ¿vale? y bueno el pelo pues no está mal el pelo aunque quizás igual me sobrarían pues bueno los moños estos que o sea, ese pelo ahí en tirabuzón que le han puesto la verdad creo que le sobra ahí digamos pero bueno no tampoco me quejo mucho ¿vale? y la chaqueta está guapa eso sí todo hay que decirlo y bueno el arma chicos el arma es el arma o sea el arma es brutal así que nada voy a empezar a comentar el arma la verdad el arma por un aspecto es un poquito decepcionante ¿vale? pero por otro aspecto es como ¡guau! ¿vale? y vamos a proceder pues a explicaros todo un poquito ¿vale? tenemos puesto el arma ¿vale? el arma de ella vamos a descifrar esto y listo muy bien ah, esto es para hielo pero bueno vale vamos a ir a por unos bichos mira aquí tenemos bichillos bueno, bichos ya me entendéis mira, mira, mira como revienta quita un montón fija, fija mira casi 300 de daño por hit o sea una brutalidad sinceramente una brutalidad mira, mira mira, fijamos y este ataque es como que quita más o sea, mira este es resistente este que tenemos ahí arriba es resistente tiene nada más el escudo pero mira, eh lo que le quitamos o sea, no le quitamos mucho como es resistente aquí tenemos a este vamos a pegarle, mira ya fijaos vamos a aplicar el turbo este vale y ahora volvemos a la R y aquí el 1 el especial este es brutal mira fijaos o sea es una barbaridad o sea te adquiriría por completo aquí tenemos a este este como como es de esto vale le partimos la barrera y listo y pam listo muerto oh mira aquí tenemos esto verde perfecto y bueno como podéis ver ya sabéis podemos utilizar su arma me encanta como se mueve la chavala mira pim pam y pam ahora tenemos este golpe esperad ahora tenemos aquí pam ahora tenemos el barrido vale pero bueno vamos a ponernos su arma ahí y bueno barrido y lanza una super super lejísimos pero brutal lo lejos que la lanza mira pasa que bueno se tendría bastante al suelo es que mira con un poquitín así quizás uff que va también la quinta china bueno luego como a ello y lanza uno super lejos vale y aquí lanza como cuatro o sea es que está brutalísimo como fijaos veis lanza cuatro o sea cuatro así en onda divisoria que está la verdad muy bien ya os comento además que además tiene un rango brutalísimo de alcance o sea es que es una barbaridad como podéis ver o sea es que revienta revienta encima además también tiene muy buen DPS como veis mira más de 300 472 y fijaos ahora nos vamos a poner las pistolas vale para que veáis vale fijaos con las pistolas ¿cuántos quitamos? vale y vamos a cerrar digamos 220 170 y pico vale eso ya 1300 pero bueno porque es el tiro cargado digamos o sea quita un montón o sea quita más que las pistolas en sí eso sí creo que cuesta algo más de controlar y creo que no es como que tenga elemento el disco ¿vale? el disco es como anti-elemento ¿vale? o sea no tiene ningún elemento establecido ¿vale? y pues nada la verdad es que está súper súper chulo y bueno os voy a enseñar ahora el turbo obviamente ¿vale? pero le vamos a buscar algún enemigo y se lo lanzamos creo que puedo matar a este ¿verdad? sí pues mira fijaos o sea una brutalidad ahora le hemos tirado también el campo ese para que aún lo reviente más y fijaos o sea impresionante la verdad es que impresionante te mete dentro de ese círculo y te empiezan a linchar todos esos discos y ella también linchándote o sea escúchame te revienta vivo o sea esto en P.V. tiene que reventar barbaridades luego luego no sé no sé por qué también hace el mismo giro como de hielo no sé por qué eso sí el el dash que hace en el aire pues bueno aquí tenemos a otro es que es una brutalidad los hemos partido a los dos de una es que tiene tanto DPS brutalísimo vale ya pues nada aquí cambiamos a esto y a la Q además y listo o sea es que es brutal este personaje la verdad es que me parece brutalísimo vale aunque bueno realmente lo que se puede decir que es brutalísimo el arma ya sabéis realmente el personaje es indiferente vale chicos mira aquí tenemos a este que está este escamarrán que está aquí durmiendo vamos a despertarle aquí vamos a ver ahí ahí epa me ha congelado y listo o sea easy peasy a ver para sacar la arma de abajo no la R no la R no se cambian entre estas dos tío y la vale con la Q con la Q ya decía yo tío es que antes intentaba cambiar y no me dejaba vale es que ahora mismo tengo el personaje la verdad bastante bastante tochete y bueno chicos espero que os haya algo espérate vamos a venirnos de aquí ahí ya estamos eso sí yo me esperaba que ese espíritu de gatos saliera a la luz pero no no he visto tío que salga en ningún momento tío es algo que también me ha decepcionado un poquito vale pero bueno que se la hará bueno chicos esta es Shiro de acuerdo me encanta pero ya os digo no sé por qué pero es como que me termina más de gustar la Meryl no sé por qué tío y mira que esta me encanta porque era por la que yo iba pero no sé la Meryl es como que me ha enamorado tío así que bueno chicos espero que os haya gustado Shiro y nos vemos en los siguientes vídeos un abrazo y hasta otra